¿Qué deberías revisar al comprar una nevera? Es indispensable tener en cuenta cuánta electricidad gasta, porque siempre va a estar conectada la corriente. Y ahí va la pregunta clave. ¿Qué hace que una nevera consuma más o menos electricidad? El gasto en energía es mayor si hay un único sistema de refrigeración para toda la nevera. Es decir, si un único flujo de aire se encarga de enfriar tanto el congelador como el refrigerador. En esta nevera Samsung, los compartimientos se enfrían por separado y son completamente independientes. Así no se mezclan los olores y dejas de comer frutas con sabor a pescado. Se trata de un sistema que crea un entorno favorable en la nevera y conserva los alimentos frescos por más tiempo. ¿En qué lo verás reflejado? Como la comida que compras permanece fresca, tendrás que ir al supermercado menos veces al mes. ¿Te ha pasado que sales de vacaciones y dejas un par de cosas en la nevera? Ahí se dispara el consumo de electricidad porque la nevera estará activa, así solo tenga un jugo o unas verduras mientras vuelves a casa. Con esta nevera decidirás cómo usar los compartimientos según tus necesidades. Son en total 5 opciones diferentes a los que se adapta la nevera. Uno de ellos te permite convertir el congelador en refrigerador y apagar el otro compartimiento, para que ahorres energía si no necesitas congelar nada. Otro sirve para convertir el congelador en refrigerador y tener una nevera mucho más grande. Por ejemplo, si estás en una fiesta y quieres mantener las bebidas frías para todos. Para ahorrar en el consumo de electricidad que gasta la nevera, hay consejos prácticos como no meter alimentos calientes o no abrir y cerrar la nevera todo el tiempo, porque así se pierde el frío y el motor tendrá que trabajar más para recuperarlo. Eso sí, mucho mejor si la nevera ya viene equipada para mantener esa temperatura por más y más tiempo. Una tecnología que resulta muy útil es la bandeja llena de gel que viene en esta nevera. Así los alimentos mantendrán el frío hasta por 8 horas si hay un corte de energía. Hablemos de una característica que va a ser la diferencia en la vida diaria, porque resulta muy práctica, el fabricador automático de hielo. Primero, hay que resaltar que Samsung es la única marca que ofrece esta característica en las neveras de congelador superior, como esta. ¿En qué consiste? En que ya no tendrás que rellenar bandejas con agua y esperar por horas para poder sacar un par de cubos de hielo porque tu nevera lo producirá todo el tiempo. Se trata del único sistema del que no debes preocuparte por las cubetas. Solo asegúrate de mantener lleno el tanque de agua y listo. La nevera fabricará el hielo por su cuenta según el consumo que hagas. Una vez fabricado el hielo, solo debes retirar los compartimientos para sacar los cubos mientras la nevera empieza a fabricar más hielo. Ahora ya sabes qué revisar a la hora de comprar una nevera.